Todo está mejor. El mundo está mejor. El que no haya una guerra no significa que hay paz. Ya viene. Algunos lo llaman apocalipsis. Era una especie de dios. Durante miles de años ha reunido mutantes para tomar sus poderes. Siempre tenía cuatro seguidores. Como los cuatro jinetes. Eric, no te unas a ellos. Lo que sea que hayas creído ver en mí, lo sepulté con mi familia. Juntos purificaremos la tierra. Todo lo que han construido caerá. Y con las cenizas de su mundo, construiremos uno mejor. Jamás había sentido un poder igual a este. ¡Charles! Se lo llevaron. Raven, el mundo necesita a los X-Men. No soy una heroína. Los estudiantes te admiran. Si quieres que les enseñe algo, les enseñaré a pelear. Sígueme. ¿Pero es tú? No le tengo miedo. Magneto es mi padre. ¿Qué? Él y mi mamá lo hicieron. Sí, lo sé. No todos controlamos nuestros poderes. No lo hagan. Apocalipsis pretende destruir este mundo. Somos nosotros contra un dios. Y los seres más poderosos de la tierra. Olviden todo lo que creen saber. Nada de eso importa. Ya no son estudiantes. Les arrebataremos todo. Son X-Men. Han estado ocupados. Nos ayudaron un poco.